Soy Alondra y ella es Elena y vamos a hacer hoy de la vida de César. Un día, un día andaba caminando en la calle buscando algo de comida. Cuando tan distraído, entró a un bosque. Le estaba buscando comida cuando se hizo de noche y se quedó bien. Luego, vino un mago que se compareció de Pushe en el poder. Ahora cada día se convirtió en un gato incómodo. A la mañana siguiente, cuando Pushe despertó, fue al segundo lago para acercar el bosque. Mientras tomaba agua, se dio cuenta de que era un gato incómodo. Y luego intentó manejar el volar, pero no pudo y se cayó el lago. Luego intentó volar, no pudo. Por aquí intentó volar y se voló. Luego, estaba volando hacia una montaña y como vio que era un gato cerca de un río, que era un gato incómodo. Luego, intentó aparecer una caja. Apareció una caja. Un día, el gato salió de su casa y fue a buscar algo de comida. Cuando de pronto, apareció Tóxica. Que era un sujeto malvado que había tenido desperdicios tóxicos. Cuando vio intentó matarme y yo me vi volando. Lo quise desaparecer y le daré un hechizo de secundición. Proximadamente lo maté. Luego, después de matarlo y como ya los comía, me fui tranquilamente a mi casa a volar.